7-7-2, triple seno, a toda hora. Antoine Griezmann le va a pegar a la pelota, ojo con Demelé, ojo que va a buscar arriba también un pamecano, ojo que está en el área el goleador Mbappé, le va a pegar a la pelota Antoine Griezmann, toma carrera, pierna zurda, punta izquierda, centro bien tirado, el área, ¡ay! el golpe de cabeza, violento ahí afuera, creo que acabeció, entrando el rabiot, entró por el segundo palo, un centro notable de Griezmann, gran cabezazo, no sé si no fue en fracción, creo que cobró falta el árbitro, ¡ah! fue Chirut, Chirut fue el que acabeció, ahí está, sí, se tiró encima del jugador argentino, ¿no? Contra Di María fue la falta, bueno, es tiro libre que yo lo tomo Argentina, Beto, pero por arriba, bueno, Francia, hace sonar la alarma, que tiene un equipo de buen potencial en el juego aéreo. Yo me tengo reservado porque realmente creo que Francia va a tratar de aprovechar algún error defensivo a Argentina, que no escapa la regla de que siempre hay algún error, porque colectivamente no está apareciendo Mappé, no está apareciendo Dembélé, no está apareciendo Giraud, en fin, que son muy buenos jugadores que hasta el momento no han aparecido y eso me llama la atención. Otamendi la viene jugando para Tagliafico, dominó la pelota antes de María, la viene jugando más atrás, va para Otamendi, Otamendi la juega para Romero, domina la pelota Romero, todavía no cruza la mitad de la cancha argentina, la final está 0 a 0 por la Copa del Mundo, llegamos casi a los 20. La pelota enviada a la punta izquierda, 20 minutos se cumplen ahora de juego de este primer tiempo, y la busca Enzo Fernández por la mitad de la cancha, le viene jugando para Ligo Messi, arranca Ligo, se viene Messi con la pelota, el genial futbolista argentino, le viene entregando corte y baja para que domine por la derecha Molina, Nahuel Molina toca para que juegue Depol, Depol la viene entregando para Otamendi, dominio de pelota metido ahora en campo, igual gana terreno Argentina, viene para Fernández, Fernández tocó por Otamendi, viene para Enzo, domina Enzo Fernández, Enzo Fernández le viene jugando, va hacia atrás para Romero, y Romero hace correr la pelota, de arriba a la punta derecha, viene para Depol, Depol la viene jugando para Enzo Fernández, se viene, perdió la pelota, viene quedando todavía a que juegue la pelota Di María por izquierda, después del toque del jugador Álvarez, viene para Di María, arrancó en diagonal, está en el área, se cayó en el área Di María, penal, penal, penal para Argentina, penal para Argentina, falta contra Di María, lo vamos a ver, si hubo falta o no de Dembélé, Dembélé para mí lo tocó de atrás, Di María arrancó en diagonal, se vino de la punta al medio, una pelota que vino para Lionel Álvarez, que no llegó y corrió a Di María, aquí está la reiteración de la jugada Di María, enganchó y escapó, lo tocó abajo, lo tocó abajo Dembélé, lo tocó abajo Dembélé, lo trabó el pie izquierdo Dembélé a Di María, a ver, aquí está la reiteración, no, lo tocó, si hubo un toque, el pie derecho Dembélé contra el pie izquierdo de Di María, para mí el penal lo va a revisar el VAR, pero para mí es indiscutible, el penal, que lo va a rematar Messi, bueno Argentina, tiene la gran posibilidad de notar, apertó el score, en el pie zurdo del genial Lionel Messi, Argentina va por el primero de la final, totalmente innecesario el penal, porque aún no se había desmarcado el jugador argentino, vamos a ver entonces que pasa, con ese tiro de penal, la posibilidad de Argentina, ponerse en ganancia, Lionel Messi frente a la pelota expectativa, en todo un país, la vecina orilla, está seguramente, enmudecida en estos momentos, todos mirando la televisión, mirando el receptor, para ver qué pasa en este punto, en este tiro del punto penal, le va a pegar Lionel Messi, toma carrera, mirada, fija la pelota, mirada de reojo, al gubernamental Loris, ahí está Messi para rematar, Lío, va a ejecutar el penal para Argentina, cometido contra la Di María, va a pegarle Messi, manos en la cintura, un país en la expectativa, un continente en la expectativa, va Lionel Messi, se frenó, tiró, gol, gol, argentino, maestro Messi, maestro, amo y señor del arte del fútbol, ubicó la pelota, miró el arquero, qué le van a meter nervios a Messi, qué se va a poner nervioso, este genio del fútbol mundial, puso la pelota en el punto penal, miró el arquero, puso el balón donde quiso, contra un palo, explota todo un país, diría, explota un continente, el continente en su americano, también la expectativa, de que Argentina pueda ser campeona del mundo, Messi le pegó notable, metió la pelota, después que se movió el arquero, Lionel Messi, anota el primero del punto penal, Argentina a uno, Francia a cero, Messi, en gran definición, con pasmosa tranquilidad, y con la gran jerarquía del mejor del mundo, anota el primero por el equipo argentino. Bueno, realmente, el arquero a un lado, la pelota al otro, gran definición de Messi, en ese estilo penal, que hasta el momento, lo pone Argentina, como campeón del mundo. Corre, ojo viene para Mbappé, corre Mbappé, entró contra el área, marcó, tocando hacia atrás, notable, quita por parte de Molina, y le viene pegando largo, la primera que ganó, le van a van a Mbappé, van pelotas largas, marca Molina, quita, juega la mitad de la cancha, viene tocando Messi, atención Messi, la viene cambiando de derecha, va para Julián, Álvarez largo, pelotazo a la punta, va a llegar Macal, y está la camión, pero ahí Bolí, está el gol, está bien el gol, 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 argentino, Di María, Ángel, Di María, Ángel, el gol apareció por la izquierda, un contragolpe rápido de Argentina, lo dije, donde Francia, hacia adelante, la cancha argentina, va a tener un arma letal y mortal, que es el contragolpe, la pelota vino a la punta derecha, para Leo Messi, la jugó para Julián, este la cambió para Macal, y este la dejó correr, al punto izquierdo apareció, Ángel Di María, en su plenitud del Fideo Di María, tocó la pelota, ante la salida desesperada de Loris, y termina decretando Ángel Di María, el segundo gol, gran definición del Fideo, y Argentina saca linda ventaja, está ganando 2 a 0, está acariciando la Copa del Mundo, está acariciando el tricampeonato, Di María explota todo un país, explota la Argentina, y gran parte del continente americano, porque Argentina, nuestro representante del Mundial, le gana al Europeo, le gana a Francia, 2 a 0, el Fideo Di María, se llena el grito, se llena la boca del gol, con este grito que recorre, todo un país, lágrimas en la hinchada, emociones del público argentino, Argentina a 2, Francia a 0, notable definición de Di María, Di María, muy solo de Di María, por izquierda, gran pase, allí, gran definición de Di María, como los que saben, no quiso desaprovechar, la aprovechó, contra el poste, nada por ser el keeper, y 2 a 0, bueno, ahora últimamente, es justicia, porque está jugando mejor argentino. Esta es la final del mundo, con el 89.5, Viva FM, y la radio con voz, punto hoy, en Facebook y en la web, ganamos por goleada, en todas las canchas, ¡Viva el fútbol! A ver, ahora se viene Mbappé, corre Mbappé, busca la pelota Coló, entra contra el área, penal, 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 penal para Francia, bueno, hay penal de Otamendi, un error en la salida argentina, la pelota vino para Mbappé, no llegó Mbappé, llegó Coló, y hay penal, lo agarró de un hombro, ahí es penal, ahí está, penal, la mano izquierda, la mano izquierda, lo agarra del hombro, ahí no es todavía, ahí fue un manotazo normal, pero ahí lo va sujetando, ahí lo va sujetando del hombro, ¿no? Ahí le mete la mano, lo va sujetando, lo va sujetando, después se tira, de verdad, Coló, pero para mí es penal, va, cobró muy decidido el árbitro, bueno, ahí el penal le van a quedar 10 minutos, y Francia se va a poner a tiro, Bernalche, bueno, si anota el penal, le va a pegar Mbappé, penal claro, ¿no? Penal claro, lo toma, y bueno, vamos a ver qué pasa, la oportunidad de Francia es descontar el partido. Ahí va a tomarlo Mbappé, el penal, ubica la puerta sobre el punto penal, Mbappé, ahí puede descontar, pero ojo, con Divo Martínez, que puede cerrar un mundial fantástico, Divo Martínez, se ataja el penal, pero tiene enfrente, a un jugador de gran categoría, Mbappé, va a tocar, va a rematar Mbappé, contra el árbitro, puede descontar Francia, da saltitos, el lugar de meta a Martínez, llegó Mbappé, toma corta carrera, tiró, gol, 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 de Francia, Mbappé, lo mató a Divo Martínez, que voló ese palo, divino la intención, se tiró con él, mi vida, ahí, casi la manoteó Divo Martínez, y él la tocó Divo, la rozó con la punta de Divo Martínez, que gran atajador de penales, pero Mbappé no le da ninguna chance, le pegó, lo fusiló contra el poste, y descontó Francia, bueno, de qué era un tramo el partido, y ahora el encuentro está 2 a 1, a sufrir argentinos, Francia vendrá con todo por el empate. Bueno, que realmente casi le ataja el arquero, apenas desviado, le tocó la pelota, vamos a ver realmente 10 minutos para la historia, más los descuentos, la oportunidad de Francia de empatar el partido, porque lo estaba buscando, se había echado muy atrás a Argentina, y posibilitó que Francia lo ataque, bueno, viene el descuento, vamos a ver qué pasa, los minutos que restan. Esta es la final del mundo, con los dueños de la pelota, con los relatos de Germán Lecuadar, los comentarios de José Alberto Barranetche, el 89.5, Viva FM, y la radio con voz punto hoy, en Facebook y en la web, ganamos por goleada, en todas las canchas. La va controlando Lion Messi, se queda con la pelota Messi, arranca y más, le quedan 10 minutos al partido, marca bien Coman, se quedó con la pelota, arranca Coman, le quitó la pelota Messi, se viene en diagonal, entonado Francia por el gol, la viene entregando a la mitad de la cancha, fue para Ravió, Ravió que la cambió al otro lado, busca allí con golpe de cabeza a la pelota, le quedó al tanto del empate, viene el tiro, ¡GOL! 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 Mbappé, Mbappé apareció, lo había aparecido en todo el partido, lo había dicho Barreneche, los KRA, hay que respetarlo hasta el final, Mbappé apareció por izquierda, vino un pase cruzado, y Mbappé tiró de primero, y como venían los genios, hay que aguantarlos hasta el final, Messi perdió una pelota, la salió ante Coman, y vino el pelotazo largo, y Mbappé, la tomó como venía cruzado, remate abajo y contra el palo, no hablemos de justicia, Argentina fue más, pero Francia tiene a geniales jugadores como Mbappé, y terminó decretando el empate, Mbappé puso el 2 a 2, igualados el partido, iremos a la larga si esto se mantiene. Bueno, golazo, golazo, golazo de Mbappé de primera, adentro de la área, pero realmente, una fidelización de jugadores de crack, como Mbappé, que apareció ahí, cuando lo precisó, y empató Francia, en un partido que estaba complicado, para los francesos. Esto es fútbol, la final del mundo, en la 89.5, vive FM, la radio con voz, punto Uy, en Facebook y en la web, ganamos por Ruboliana. Va a devolver del fondo el guarrameta, Loris, va a sacar hacia la mitad de la cancha, ya estamos en dos minutos y medio, del segundo tiempo de la larga, le pega Loris, remató violentamente el arquero, largo pelotazo, más allá del medio, marcaba con golpe de cabeza, Lautaro Martínez, que la viene a buscar, perdió la pelota, la va robando paredes, busca Argentina, parece ahora recuperarse Argentina, lo anímico, va a pelota para Montiel, levantó el pelotazo, largo Montiel, para Lautaro Martínez, buscó, la dejó para Messi, Messi tocó la pelota, Fernández está, lo tiene Lautaro, no viene el gol, tiró, tapó el arquero, lo quedó Messi, viene, sacaron de la línea, sacaron de la línea la pelota, levantó la línea, cobró el árbitro, gol, 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 argentino, en el final del partido, en los tres minutos del segundo tiempo de alargue, un ataque furioso, la pelota vino, derivó la punta derecha entre Montiel, entre Lautaro Martínez y Messi, estuvo la jugada, la tiró violentamente Lautaro Martínez, la pelota, pero hay Ousey, no, esta no es Ousey, la pelota derivó para Lautaro, tocó Messi, Messi devolución de pelota, habilitado, picó Lautaro Martínez, tiró y Messi, después del rebote, anotó Messi, el tanto, lo sacaron de adentro, y Messi, termina decretando el gran Messi, el gran jugador, Messi, el ídolo del fútbol argentino, el mejor del mundo, Messi termina decretando el tanto, que le puede dar el título, al equipo argentino, la sacaba Opamecano de adentro, y Messi, anota el tercero, Argentina 3, Francia 2, como fue el partido agónico, vino el gol de Messi, para que explote toda la Argentina, con este gol, del gran lío, Messi anota el tercero, empujada esa pelota, empujada, seguramente por Diego, en algún lugar de donde está, todos los ídolos argentinos, empujaron esta pelota, y Lionel Messi, termina decretando el tercero, gana Argentina 3 a 2, Argentina ahora sí, cerca de ser campeón. No decimos que estaba jugando mejor, estaba jugando peor Argentina, o Francia, pero apareció Messi solo, remató, la pelota entró, pasó la raya, bien colocado todo, bueno, pasó a ganar Argentina, vamos a ver, recién empieza, el segundo tiempo en el alguien. La pelota viene al centro, ataca a Francia, pelota al área, le volvieron, ojo, le viene quedando atención, Mbappé tiró, rebotó violentamente la pelota, ¿qué cobró el árbitro? ¿Penal o mano afuera del área? Mano afuera del área, bueno, mano afuera del área, ¿eh? ¿Qué partido? Mano afuera del área, hay tiros libres para Francia, aquí está el remate, pegó en el brazo, ay, no sé si no fue penal, ¿eh? Para mí es penal, para mí todo dentro del área. Es penal, es penal, es penal, cobró, lo dijo el VAR, es penal, penal, penal para Francia, penal para Francia, penal para Francia, Gonzalo Montiel, le pegó el brazo a la pelota, hay penal, qué final, señoras, señores, aquí, no lo puede creer, ni María, hay penal para el equipo francés, otra vez le va a pegar Mbappé, qué final tenemos, Borrén Eche. No, yo dije que, me pareció que venció del área, bueno, el VAR lo completó, ¿no? Lo verificó y la oportunidad de Francia de votar el partido. No lo pueden creer los hinchas argentinos, ahí le va a pegar Mbappé, ahí va a tirar Mbappé el penal, una final realmente digna de dos campeones del mundo, ¿no? Digna de dos grandes equipos, Argentina-Francia, le va a pegar Mbappé, a ver Divo Martínez, a ver Divo Martínez, va a llegar Mbappé, estamos prácticamente casi en la hora del segundo chico de la larga, Mbappé va a tirar el penal, agazapado Divo Martínez, a ver si es cero Martínez, y termina la mano de Martínez este penal, o Mbappé termina siendo el autor del empate y lleve esto a los penales. Ahí le va a pegar Mbappé, toma carrera, va Mbappé, da saltitos Divo, llegó Mbappé, tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia, Mbappé, Mbappé infalible del punto penal, increíble final, estamos viviendo, señores y señores, digno de dos campeones del mundo, ganaba Francia, empató Mbappé, tiró Mbappé, penal bien cobrado por el árbitro, le pegó la mano al jugador del equipo argentino, y remató Mbappé, notable, con gran personalidad, jugó la jerarquía, este joven delantero francés, termina empatando el partido de nuevo, están 3 a 3. Bueno, Messi, ejecutor de los penales de Argentina, Mbappé, de Francia, realmente, dos cargos del fútbol mundial, y está empatado, en la larga, vamos a ver cómo se define todo. Esta es la gran final del mundo, el 89.5, con los dueños de la pelota, con los relatos de Germán Lecuadar, y los comentarios de José Alberto Barreneche, el 89.5, Viva FM. Terminó, señoras, señoras, se ha terminado el partido, ha terminado el encuentro, empataron 3 a 3, y bueno, el destino quiere, que desde el punto penal, se defina quién será, el campeón del mundo, temporada 2022, nos han regalado Francia y Argentina, una final extraordinaria, una final realmente impactante, por el resultado, por el trámite del partido, por lo cambiante que fue, Argentina dominadora, en casi todo el encuentro, sobre los 10 minutos finales, empató Francia 2 a 2, con un gran Mbappé, enorme Mbappé, enorme, estuvo desaparecido casi todo el partido, pero apareció Mbappé, y Francia levantó, dos goles de Mbappé, y después terminó decretando, señoras, señores, el tanto Argentina, con el tercer tanto, que parecía que sería campeón del mundo, porque ya estaba en el alargue, y vuelve a aparecer Mbappé, desde el punto penal, penal bien sancionado, Francia tuvo dos penales a favor, dos penales bien cobrados, y Argentina tuvo uno a favor, que también para mí fue bien cobrado, ahí está, la renga, Beto, bueno, esto desde el punto penal, se va a definir quién será el campeón, no me gusta que se define así, sería justo que uno ganara, los dos merecieron ganar, los dos merecieron ganar, tanto Argentina, como Francia, por la gran arremetida final, Argentina creo que a lo largo de todo el partido, fue algo más, pero Francia en el último tramo, mostró por qué venía, de ser el campeón del mundo, claro que sí, yo creo que penales, no es, no es la, la, la historia, la definición, es la definición del campeonato, pero no es la definición del partido, porque el partido, me decía otra cosa, que terminar por penales, pero, la historia, le indica penales, y así lo van a hacer, entre Argentina y Francia, definir el campeonato del mundo. El mejor negocio, lo tiene inmobiliaria del litoral, adquiere de seventa de inmuebles, administración de propiedades, estaciones de finca, chacras y campos del litoral, la de Plaza Valle, 20 años creciendo con los artiguenses, CUT Corporación, comunica que las encomiendas, hasta 13 kilogramos de los estudiantes, son gratis, una vez a la semana, con la presentación de los carnes correspondientes, CUT Corporación, compromiso con nuestra gente, la temporada estival, pide salir en familia, y comer bien, en Nakami Restaurant, el mejor menú, el mejor sabor, y en pleno Ecuador, pegadito al Duty Free America, Nakami Restaurant, con la atención del negocio, Sousa y señora. Bueno, veremos quién termina, quién arranca, mejor dicho, rematando los penales, va a ejecutarse del punto penal, se va a definir de ahí, la definición, mejor dicho, va a la redundancia, de quién será el campeón del mundo, hay que ver los hinchas argentinos, cómo están, no lo pueden creer, dos veces para ser campeón, el primero, en los 90 minutos, y después en el alargue, y Francia va de atrás, y termina empatándole, las dos veces, ahí tiro, desde el punto penal, va a rematar, creo, primero Messi, vamos a ver si dos penales, transcurrido de la misma forma, ¿no? Sí, y se da ventaja a Argentina, y de atrás, puede empatar, y ganar el equipo francés, en la ejecución de penales. Bien, primero se está ejecutando el sorteo, realizando el sorteo, para ver quién termina ejecutando primero, el primer penal, quién lo va a atajar primero, si es Loris, o es el borrameta, Divo Martínez, ahí está el sorteo reglamentario, el árbitro, el señor Maziniak, arroja la moneda del aire, ganó Loris, el sorteo, va a rematar Messi, creo primero, vamos Márquez, venda por favor. Desde 1970, Artigas, óptica, Arantian, 52 años, al servicio de la salud visual, de los artiguenses, las mejores marcas del mundo, todas las tarjetas y líneas de crédito, desata el poder de tu visión, con óptica Arantian, Berreta, 426. La imagen de Divo Martínez, todas las esperanzas argentinas, en las manos del gran arquero argentino, Divo Martínez, va a rematar el primer penal, Argentina, me da la impresión, eh. Un Divo Martínez que, prácticamente sobre la hora, le atajó una pelota increíble, ¿no? Al centro delantero de Francia, que puede ser, terminar. Fue más difícil que un penal, Sí. Porque fue, con mano a mano, con Colón Moani, y tiró Colón Moani, lo fusiló, y Divo Martínez achicó, espectacularmente el arco, y con el pie, con el pie, puro reflejo salvó, y después en la réplica, tuvo Lautaro Martínez, la gran oportunidad de que Argentina, se consagraba campeón. Lo salvó a Argentina el arquero en esa jugada, vamos a ver si, si lo salga por pegar. Bueno, la tercera pulseada, las dos primeras la ganó, el atacante Mbappé, le va a pegar Mbappé, Divo Martínez, va hacia el arco, le apunta penal Mbappé, los dos penales arrematados, en el partido Mbappé, terminaron en gol, va a tirar Mbappé, toma Carrera, el primer penal para Francia, tiró Mbappé, gol, voló Divo Martínez, gol de Francia, Mbappé, termina descritando el tanto Mbappé, el primero adentro, gana Francia 1 a 0, va a tener la oportunidad argentina de empatarlo, voló muy bien, la tocó de nuevo, Divo Martínez, la tocó el arquero, pero, la tocó de nuevo, realmente, al ángulo, notable la ejecución, pero casi, casi la saca el arquero, Messi tira. Bueno, momentos, se quedan para toda la vida, tornaste momentos inolvidables, en la chacra turística de la Esmeralda, informes, al 099, 77, 10, 53, lo veo muy serio Messi, muy preocupado. Va Messi para ejecutar el penal, toma carrera, dio Messi, atención, agazapado el guaramita Loris, va a llegar Messi en el penal, durante, en los 90 minutos, el remató muy bien, va a tirar Messi el penal, el primero para la Argentina, va a llegar Lionel Messi, se frenó, tiró, gol, notable Messi, adivinó la intención también el arquero, porque se tiró a la izquierda un poco, después vio que Messi se frenó, se arrojó a la derecha, pero la pelota lenta, con gran categoría, soberbio Messi, notable, el remate definido por Messi, en gol, está el 1 a 1, la tranquilidad de los caracos, contra el poste, nada puede ser golero, 1 a 1. Atención, vacaciones de verano, con Saramortur, Vittorio Boun, salimos los días 2 y 10 de enero, acá Pounda Canoa, el 18 a Canas Vigueras, no te lo podés perder, reserva tu lugar desde ahora, 091-701-658, Coman, Coman, va a tirar el penal para Francia, llegó Coman, tiró, tapó Divo Martínez, Divo Martínez, Divo Martínez, enorme, Divo Martínez se arrojó a la derecha, adivinó la intención, y Coman, Coman, se tiró, Divo Martínez, y Coman tiró el penal a ese lado, y Divo Martínez comienza a agigantarse en el arco argentino, comienza a hacer historia, voló hacia la punta derecha del arco, tapando el remate de Coman, no le atajó al jugador Mbappé, porque Mbappé es un jugador diferente, pero si tirás mal Divo Martínez, te la ataja, notable Divo, notable Divo, pero por la posición del cuerpo del rematador Francia, me pareció que la pelota no iba a ir bien, cosa que acerté el pensamiento, y Divo Martínez va a tirar, Divo Martínez va a rematar el penal para Argentina, va a llegar Divo Martínez, llegó Divo Martínez, llegó Divo Martínez, tiró, casi la atajó con las piernas a Loris, y la pelota entró a la mitad del arco, Nibana termina decretando el tanto, gana Argentina 2 a 1. Al medio del arco nos la atajó, porque esa cosa es rara, ¿no? Academia de Gimnesia Manassi, gimnasia aeróbica y esteve, gimnasia correctiva, rehabilitación, único gimnasio de cuenta con profesores, edificio terapeuta, modernos equipos y aire acondicionado, Manassi, Divo Lamas 829. Bueno, va a tirar el número 8, Chumendí, Chumendí va a rematar el penal, Chumendí es el número 8, va a rematar el penal, Doctor Martínez, va a ubicarse, mejor dicho, el Divo Martínez va a ubicarse a la mitad del arco, ahí le va a pegar Chumendí, buen partido de Chumendí, ha sido la mitad de la cancha, fundamentalmente la remetida de Francia, fue fundamental para los que metieron en la mitad de la cancha el número 8, va a rematar el número 8 Chumendí, puede descretar acá el gol Francia, y empatar transitoriamente, pero tiene un penal menos Argentina, va a tirar el tercer penal Chumendí, toma carrera, pierna derecha, va a agazapado, el Divo Martínez, va a llegar Chumendí, llegó a tirar, le arrola, pegó fuera, le arrola al arco, le arrola al arco Chumendí, le arrola al arco Chumendí, la pelota tirada afuera, gana Argentina 2 a 1, se puede poner 3 a 1, bueno, la suerte de los penales, no le es favorable a Francia, Barneche, muy mal rematado afuera, afuera, bueno, si va largo capaz que ataca el arquero, porque se tiró justo donde iba la pelota, la posibilidad de Argentina de sacar diferencias en lo que tiene que ver los penales, Paredes va a ejecutar el tercer penal, Argentina gana 2 a 1, se puede poner 3 a 1, a ver si lo puede atajar Loris, y mantener vivo a Francia, va a tirar Paredes el penal, toma Carrera, mira de reojo el arco Paredes, va a rematar el número 5, agazapado, la mitad dando saltito Loris, le va a pegar Paredes el penal, tercer penal para Argentina, llegó Paredes, tiró, gol, gol, argentino, bueno Argentina cerca de ser campeón del mundo, desde el punto penal le gana Francia, 3 a 1, y vamos a ver si ataja Divo Martínez, se termina Beto. Bueno, la oportunidad de Argentina, el último penal, vamos a ver qué pasa, la expectativa está centralizada, en todos nosotros, no solamente entre Argentina y Francia, sino también nosotros, que estamos acá, también en partida. 3 a 1, la final va a tirar el cuarto penal Francia, si lo erra, si le erra el arco, ataja Divo Martínez, es campeón Argentina, es campeón del mundo, desde el punto penal, vamos a ver quién va a rematar por el equipo francés, ahí le van a pegar a la expectativa, todo el estadio, en todo el mundo en realidad, a ver, es el número 12, Coló Moani, Coló Moani, el que arro el mano a mano con Divo Martínez, va a llegar Coló Moani, llegó, tiró, gol, gol, gol de Coló Moani, violento, lo mató Divo Martínez, Moani, y termina vivo, todavía está, todavía vivo, Francia Beto. Lo mató, arriba, la violenta, impresionante, nada puede ser golero, porque se tiró, pero, es inatajable. Bueno, pero se anota Argentina, se termina, se anota Argentina, es campeón del mundo, vamos a ver quién le va a pegar, Montiel, Montiel, vamos, Zula Márquez. La música del mundo, la conseguís con el Pipo Ramis, en el puesto número uno, del paseo de los friantes, y el que esco completísimo, a la esquina del Ecuador, y en Rengón. En el pie derecho, está la Copa del Mundo, la tercera, que puede ganar Argentina, en su historia, le va a pegar, el jugador Montiel, Mario Kempes, tirará esa pelota, Maradona, tirará esa pelota, junto a Montiel, ahí va a tirar Montiel, pierna derecha, ahí va a Montiel, tiró, gol, gol, argentina, argentina, campeón del mundo, argentina, campeón del mundo, Lionel Messi, campeón del mundo, su último mundial, tenía que venir, como un campeonato, ganado, agónicamente, gran final, tremendo, rival fue Francia, digno de un gran campeón, del equipo francés, le empató dos veces, Argentina, le empató dos veces, en los minutos 90, le empató, sobre los 10 minutos finales, en el alargue, pasó a ganar Argentina, de nuevo remetió Francia, lo volvió a empatar, tuvo el gol Francia a la hora, tuvo el gol Argentina a la hora, el destino quiso que se definiera, desde el punto penal, y Montiel, terminó rematando este penal, remató Montiel, remató Kempe, remató Maradona, Messi empujaba, la historia argentina, indica que este señor Scaloni, es campeón del mundo, festeja del otro lado del río de la plata, toda la parcialidad argentina, tercera copa ganada por esta selección, la Luis Celeste dirigida por Scaloni, un Scaloni que agarró como monotazo, de abogado, del fútbol argentino de la selección, era un desorden total, era un absurdo, lo que era Argentina, de desorden, Scaloni puso orden en la casa, encaminó al equipo, la eliminatoria, lo metió en el mundial, no llegaba como el gran favorito, pero se mete en la final argentina, y de la mano de este hombre, justicia con Messi, ahora sos campeón lío, ahora entras en el monte de los Olimpos, donde te está esperando Maradona, seguramente para el abrazo fraterno, señoras y señores, Messi es campeón del mundo, ahora no les queda nada por ganar, al lío Messi, el gran híbrido de fútbol mundial, Argentina en los penales, es campeón del mundo, y creo que está bien, a lo largo de los 90 minutos fue más, aunque la remetida final de Francia, puso incertidumbre en el resultado final, Argentina en los penales, le gana Francia, y es el campeón del mundo, el equipo de Messi. Bueno, realmente, lo que le faltaba a Messi, es inolvidable para Messi, es ser campeón del mundo, y ser jugador participante, de esa final, que tuvo de todo, Argentina tuvo participación, pero Francia fue un rival dignísimo, que lo llevó a los tiros penales, que también con la emoción, de Argentina campeón del mundo, mediante ejecución, de la pena capital. Me imagino de la emoción del público, me imagino de la emoción, de la alegría, de todo el pueblo argentino, que vos estás, Caloni, llorando, de emoción, bueno, no le queda otra, ¿no? Evidentemente es así, para nosotros no nos asombra, lo que es el fútbol, y que Argentina, esté festejando, de la manera que lo está, Javier. ¡Gracias!